Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Star Wars Battlefront Hoy vamos a hacer una partidita, un vídeo cortito Porque bueno, no puedo subir más vídeos Así que vamos a echar una lucha por equipos Ya sabéis que me gusta mucho jugar un duelo por equipos En multijugador y... Esto es, Supremacía Que por cierto me dijisteis algunos por el comentario Se dice Supremacía, no Supremacía Y es verdad, no tengo metido en la cabeza de Supremacía Pero tiene tilde la I, pues sí, pues sí Tenéis razón, o sea, tenéis toda razón Y cuando tenéis razón, os la doy Vale, pues vamos a jugar a Supremacía Es que tengo Supremacía metido en la cabeza No sé, es una palabra que tengo metido en la cabeza Y no me la saco con nada Así que bueno, voy a intentar decirlo bien de aquí adelante Supremacía, así, perfecto Vale, pues estamos en el bosque Un mapa que no me... No sé, o sea, me gusta el mapa En sí, pero no sé, no se me da muy bien El mapa, la verdad, pero bueno, vamos a jugar Yo voy a una semanita y media O así, una semana sin jugar Así que no sé qué tal No sé qué tal jugaré Estamos con este personaje Es verdad, el jetpack Pulsa para unirte Vale, vamos a unirnos Sí, sí, yo creo que vamos a unirnos Ah, no estamos... Ah, sí, este es el... Sí, no sé, sí, este es el bosque, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí Vale, vale, vale Joder, ha llevado tiempo sin entrar Compañero, compañero Vale, se saltaba con la... Con la X, vale Es que había un juego, no sé... Muy... Espera Vale, había un juego que estaba jugando ahora mismo Y que se saltaba con el triángulo Bueno, ahora mismo Lo jugué ayer, pero... Y se saltaba con el triángulo, tío Y a veces me lío con los controles De saltar de juego a juego Vale, vamos a... No sé dónde están No veo a nadie, tío No veo absolutamente... ¡Eh! Ahí he visto a alguien Se ha puesto rojo Se ha puesto rojo ¿Dónde estás, tío? Ahí estáis Ahí estáis Os veo Os veo, cabrones ¡Oh! Cuidado, cuidado Joder ¿En serio? ¿En serio? ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Uh! Vale, ya me han matado, tío Yo iba todo emocionado a matarle a ese tío Vale, ostras Estoy bastante... Bastante oxidado con esto, eh Cuidado, eh Estoy muy oxidado con esto Oye, he entrado en... Sí, 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 sí Vale Estoy muy oxidado, tío ¡Oh! ¡Eh! Pero estoy dando, tío Venga ya Si le estoy... ¡Ah! Si casi le he matado, tío No me jodas, tío Otra vez ayuda a eliminación, tío Soy el puto rey de ayudas a eliminaciones, tío ¡Madre mía! En una que de casi... Casi de los primeros, tío Con toda ayuda a eliminaciones, tío ¿Vale? A ver, vamos No, 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 no Vamos super atrás No, bueno, tampoco Estamos jugando mal, eh Estamos jugando mal, la verdad Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es un poquito... Quería hacer un directo Pero lo que pasa es que no estoy en casa Con lo que... Pues nada No voy a poder hacer directo A ver... ¡Wow! Ya haremos el directo de este... De este juego el martes o... No sé, ya haremos No sé, ya no voy a decir Vale, vamos a subir por aquí Que nunca subo por aquí A ver a dónde vamos Supongo que iremos a algún lado No sé, voy a seguir a estos Vale Vale, aquí tenemos otra cosa por aquí ¡Joder! Vale Espero que no me venga uno para las escaleras Porque me mata fijo, chaval Uy Si no hay escaleras, tío ¿Pero a dónde... ¿Pero a dónde voy, tío? ¡Ole, chaval! Ahí estamos Vale, voy a saltar al suelo Me da que me voy a matar Pero... Pero voy a saltar ¡Wow! ¡Wow! Chaval, no me he matado No me he matado Es bueno, es bueno Esto es bueno ¡Toma! ¡Sí, señor! Puto amo, chaval Es que el tío ahí Todo negro, tío Entre el bosque Pues no le veía, tío O sea, es que no le veía Vale No veo a nadie por aquí Estoy comprobando los alrededores Vale, me parece que por ahí hay alguien Ahí están Bien, 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 bien Tenemos los prismáticos estos Que creo que es para echar un ataque orbital de estos A ver si... Vamos a echar... ¡Wow! Vale, ¡wow, wow, wow, wow! Vale Espera un momentito Quiero comprobar No quiero ir demasiado zumbado ¿Dónde estáis, tío? ¡Ey! ¡Que veo rojo! ¡Veo rojo! ¡Veo rojo! Menos mal, chaval ¡Oh! No puede ser, tío No puede ser Basta que diga menos mal, tío Para... ¡Ah, coño! Si estamos en captura Pero... Pero qué ostras Ya decía yo que esto no era Supremacía, tío O sea, pero... ¿Cómo? ¡Estallido! ¡Me cago en la leche! Vale ¡Estallido es el... ¡Joder! Vale, 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 vale El modo de juego este es estallido, tío Ya decía yo que... ¡Joder! Vale, es que joder Era el otro modo de juego Pues este es largo de cojones Este modo de juego ¡Madre mía! Tendremos que hacer... ¡Wow! ¡Mierda! ¡Mierda! Porque se me ha recalentado, tío Ahí tenía huevo unos cuantos, tío ¡Ay! Bueno, pero la... La cosa es que, bueno Hoy os quiero contar un poquito Bueno, no... No, no os quiero contar nada, la verdad He elegido un modo de juego Que es el aduco, la verdad Vamos allá Eh... No, pensaba que era estallido Eh... Bueno, Supremacía, aunque sea... No, es que es demasiado largo, tío Es que no me va a dar tiempo de grabar hoy, la verdad Entonces, no sé si salirme Y meterme en Supremacía ¡Ah, joder! En Supremacía no En esto, en... En estallido ¡Oh! No sé, hacer un cachito de gameplay Pero es que un cachito de gameplay queda un poco cutre No sé Sí Voy a salir y voy a... Voy a entrar en Supremacía No, en estallido, coño Es que ya no me sé ni los modos de juego Vamos a... Eh... Estallido No, Supremacía Vamos allá Vale, estamos aquí Estamos en estallido Esto es el duelo por equipos Ya decía yo Cuando he visto las pelotitas rojas y azules ahí arriba He dicho Esto no es estallido, tío Y el mapa es demasiado grande ¿Qué está pasando aquí? Pero igual llevo tanto tiempo sin jugar Que... Que... Pues igual me estoy confundiendo Pues nada No me estoy confundiendo Parece ser que... No estaba en... O sea, no estaba en duelo por equipos El estallido Ahora sí Echamos esta partidita Y dejamos aquí, ¿vale? Bueno, dejamos aquí Todavía me falta la partida Pero bueno Aunque sea... Hemos calentado un poquito Un 7-4 Que bueno Es más o menos... Bueno, no está mal Casi un 2 de... Un 2 de... De... ¿Cómo se llama? De comparación Bueno, un... Mato el doble de lo que muero Así que venga Carga un poquito Consejos Los caminantes ATST Pueden correr y espintar Como cualquier soldado Ok Pueden espintar, Mike Vale Venga, joder ¿Cuánto tarda en cargarnos esto? Vamos Ahí estamos Perfecto Pulsar para unirnos Ya están ahí, ¿vale? Este mapa me gusta bastante Está bastante guay Vale, ya Ojo, 23-9, macho Si ya están terminando, tío Bueno, podemos terminar aquí Si, igual... Wow Venga, aunque sea... Algunos vamos a matar, ¿no? Wow Casi le mato, tío 94-90 Voy a ganar, chaval Sin casi hacer nada Vale Vale, no quiero que me maten, tío O sea, quiero matar a alguno No No, me van a matar Me van a matar, tío Me van a matar Uh Ah, joder El minimapa, tío Que no me acuerdo de mirar el minimapa, chaval Joder Que es que nunca Hemos perdido No puede ser, chaval No puede ser que hayamos perdido Wow, 29 puntos No está mal Casi superamos al 3800, tío Muy bien Muy bien Muy bien, Sergio Joder, macho Bueno, echamos otra partida Ya que ha sido dos partidas un poco desastres Pues echamos otra partida, ¿vale? Esta vez Ah, estoy en nivel 15 Tampoco está tan mal, ¿eh? No está tan mal Vale, echamos otra partida Y así lo dejamos un poco más redondito Que es que Vaya video que me está saliendo Vaya video que me está saliendo Cuando no tengo tiempo para grabar Pues pasan estas cosas, ¿no? Que me salen un poco videos Pero, pero bueno Que se va a hacer Aunque sea, quiero subir un poquito Algún video así Estos días Como no voy a poder subir Pues aunque sea, quiero Subirlo un poco Para que Yo que sé Si el que quiera ver Para que lo vea Vamos allá A ver si esto ya empieza Vale Ya empieza Eso es Perfecto Uniéndose a la partida La partida empezará en 19 segundos Pues volvemos enseguida En cuanto empiece la partida ¿Vale? ¡Adiós! La partida está a punto de empezar Eh... Poor place Hello poor place Ja Vale Está a punto de empezar Estamos en el refugio de Hawa Y derrota a los rebeldes Joder, venga, vamos Voy a mirar el minimapa Joder Es que antes Empecé a acostumbrarme a mirar el minimapa Tío Hoy he empezado y nada Ni miro ni leches A ver Por ahí tiene pinta de que Vale ¡Wow! Una granada Una granada Mike A ver ¡Toma! ¡Sí señor! ¡Eh! ¡Ostras! ¡Cinco de vida! ¡Cinco de vida! ¡Hijo de la gran cruz! ¡Me cago en la leche! ¡Ah! Va, vale, vale Venga, venga, venga Vamos, vamos Vamos, aunque sea Hemos empezado ahí No sé si ha sido la primera baja O de las primeras bajas Pero No, que no hay nadie aquí, tío ¿Qué están haciendo esos dos, tío? Se están disparando entre ellos, macho Vale Esperamos que nos recuperemos la vida ¡Wow! 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 Vale No hay nadie por aquí, ¿no? ¡Oh, sí! ¡No! Lo había hecho un enemigo, tío ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte, tío! De verdad, ¿eh? He dicho ¿Serán amigos o enemigos? Y he dicho ¿Serán amigos? Y he bajado Y sí, hombre Amigos Ni amigos Ni nada, chaval Aquí nadie es amigo mío Vale No tengo amigos Vamos a Vamos a sacar por aquí Vale, ahí está nuestro compañero Que parece que está herido No me digas que hay enemigos, tío ¡No! Bueno, los dos hemos muerto Los dos hemos muerto Bueno, tres Ojo, tres, tres, tío Qué mal, Sergio Tío, qué mal Pero, pero, pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Rebeldes en la zona! Bueno Aunque sea uno el matado Aunque sea uno el matado, tío Quería poner la torreta ahí Pensaba que había un montón Y digo, va, voy a poner ahí la torreta Y me hincho Y sí, va, total He matado a uno Mucho no me he hinchado Vale Es, es de las primeras veces Que uso conscientemente la torreta, tío ¡Oh! ¡Ay! Casi le he quitado un montón de vida, eh Casi le mato, tío Casi le mato, tío Bueno, ¿cuánto voy? Bah, estamos ahí Estamos ahí Joder, pues Para que estemos segundos Con la mala partida que estamos haciendo, macho O sea, fijaros los paquetes Que son mi equipo Bueno, vamos a empate, eh Que tampoco Que tampoco Ah, no digamos nada, eh Que vamos a empate, chaval A ver Vamos, vamos Vale Vale, vale Quieto, quieto Quieto Mierda, que tenía ahí otro Vale, venga Vamos, vamos Que podemos ganarles Podemos ganarles No hay nada Que no se pueda remontar Bueno, no Remontar ni leches Y vamos ganando nosotros Joder ¿Por qué confío En que los que están saltando a la humilla, tío Son mis compañeros? Es que confío totalmente En que son mis compañeros Por eso ni miro, eh O sea Porque pienso que son mis compañeros O sea Tío, hemos perdido el liderato Tío, hemos perdido el liderato Ahora ya no vamos ganando, tío Eh Me cago en Te voy a dar yo una leche Vale, vale Mierda Me cago en el club de los cojones, tío Me cago en la leche Qué desastre, tío Qué desastre Bueno, mínimo positivo, ¿no? Qué Qué leches Vale, ahí tenemos a los nuestros Joder, no miro nada en minimapa, tío Vamos, Sergio Mira el puto minimapa, tío Está ahí mismo Wow Todos venían por ahí abajo, chaval Vale Vale Vale, vale Vale, están Están por ahí, eh Ahí veo a dos Ahí veo a dos Vale Ahí veo a dos, eh Wow No me estoy No me estoy aclarando Ni por dónde estoy mirando, tío Vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos Vale Vamos a subir Wow Vamos a subir por aquí Vamos 68 62 A ver No vendrá nadie por aquí, ¿no? Así, por casualidad Me vendrán por atrás, seguro, tío O sea No ¿Qué cabrón es tú? No vendrá nadie por aquí, ¿no? Así, por casualidad No No, no, no No viene nadie, tío No me jodas, tío Qué ratas Quería matarles, tío Toma Jódete Jódete Vale Vamos por aquí Mira, ahí tenemos a otro Ahí tenemos a otro Ey, no Tío Les tenía, tío Lo que pasa es que había dos, tío Y ahí me han distraído, tío 75 73 Vale Vale Un puntico más para nosotros Me cago en la leche En cuanto he escuchado eso, tío Puta bomba de proximidad De los cuyons, tío Joder Vale ¡Guau! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! No tengo nada de vida No tengo nada de vida, tío El enemigo se adentra en el área ¿Vale? ¿Vale? Mira, tenemos que Tenemos que remontar, eh Tenemos que remontar, tío ¡Ostras, tío! Ahí había tres, tío Había tres ahí ¡Ah! 89, tío No, 90 No, joder ¿Cuánto vamos, tío? 12-12 Bueno, aunque seamos empatados Aunque se estamos ahora en proporción 1 Vale, vale Venga, 91-92, chaval ¿Remontada? ¿Remontada? ¿Vamos? ¿Vamos remontada? Detrás, detrás Detrás Toma Sí Sí, sí, sí 94 95-94 Sí, sí 96 ¡Guau, guau! 97-94 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 98-35 Dos más ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Victoria, chaval! ¡Victoria! ¿Cuántos nos hemos creado? ¡Madre mía! 15-13, tío Al último tenía que haber matado, tío Y quedaba un final todo épico, tío Bueno Final más que épico, tío Más que épico el final La verdad que muy bonita partida Me he divertido muchísimo Espero que vosotros también Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!